Si haces exactamente lo que yo te digo, que la vieja que quieras te la lloro. Ahí viene la manada de perros. Vas a seguir mis estrategias al pie de la letra y te prometo que van a caer así. Es Omar Chaparro. Relájate y te prometo que ya te amo. Contra Marta y Garreda. Está perfecto lo que estás haciendo. Si él juega contigo, tú tienes que jugar más. La batalla entre estos dos es la batalla de todas. Apenas nos estamos conociendo y ve, ya me estás haciendo sufrir. Todos caen. Esto, lo que estamos haciendo, vamos a hacer. ¿Cómo haces el análisis? ¿Cómo es el análisis? Tienes que hacer algo.